Los nuevos dirigentes tunecinos intentan retomar el control de la situación tras la huida del expresidente Ben Ali, Arabia Saudita. La constante son saqueos y violencia en el centro y los suburbios que testigos atribuyen a partidarios del expresidente. Casas y supermercados saqueados. Autos quemados. Actos de vandalismo y violencia que según algunos vecinos que se acercaron espontáneamente a nosotros no son casuales. Este tunecino dice que los saqueos en cuestión apuntaban claramente al patrimonio de la familia del expresidente. Aquí todo el mundo sabe que en Túnez el grupo Monotri es administrado por los Mabouk, familia política de una de las hijas de Ben Ali. Estos autos nuevos, sin matrícula y con fundas en los asientos, habrían sido robados, siempre según los vecinos, de los depósitos de un yerno del expresidente. El país se estaba quemando y su yerno firmaba un acuerdo con la sociedad telefónica de 1200 millones de dólares, mientras que el pueblo moría de hambre, afirma este tunecino. Esta casa es otro ejemplo. Pertenecía a los Trabelsi, parientes de la esposa de Ben Ali. Todas estas familias del entorno del expresidente hoy son acusadas de haber robado las riquezas del país y por lo tanto estos ataques se perciben como una venganza. Ese es el dinero del pueblo tunecino. Las familias de Trabelsi lo tomaron todo, mientras que el pueblo no tenía nada para comer, asegura indignado este hombre. Hasta cuando durarán los saqueos, los nuevos dirigentes del país saben que deben tomar rápidamente el control de la situación. Para comenzar, hay policías y militares por todo Túnez. ¡Gracias!